Bueno, hoy iniciamos el recorrido navegando al corazón del Magdalena, Meramoro de Bolívar. Vamos a llevar la presencia institucional de nuestro departamento a la profundidad del departamento de Bolívar, a donde nunca ha llegado. Vamos a presentar todo lo que construimos en ese plan de desarrollo. Ahora lo vamos a ofertar para que la gente en sus casas tenga acceso a esos programas y a esas inversiones. Le damos gracias a nuestra Armada de Colombia, a nuestro almirante Segovia, porque sin ellos esto no hubiera sido posible, ellos vieran realizando este recorrido año tras año y ahora nos sumamos nosotros con toda esa oferta institucional del departamento de Bolívar. Gracias, almirante, gracias por todo lo que hace por Bolívar y bueno, que se siga enamorando de nuestro departamento. Claro que sí, señor gobernador. Para nosotros es muy importante este evento, este zarpe, no solo porque hoy es el día que celebramos la noche de San Juan, fecha importante de nuestra gesta libertadora, sino también porque, así como lo menciona usted, llevamos nueve, en nueve ocasiones hemos hecho esta expedición navegando al corazón del Magdalena. En este caso hemos puesto ese apellido, Meramoro de Bolívar, porque ha sido la articulación, gracias a la gobernación de Bolívar, que nos ha permitido y nos permitirá llegar más allá, llegar con esa visión de justicia, de igualdad, de equidad, pero lo más importante, brindando esa oferta estatal, esa oferta institucional, que nos va a permitir a todos proteger mejor a nuestros ciudadanos y como lo dice nuestro lema y nuestro eslogan, protegemos el azul de la bandera en los mares y en esta ocasión en el río Magdalena. Ese azul que nos... Es siempre, y les digo algo, es siempre nuestra Armada de Colombia, es siempre nuestro querido almirante el que nos ayuda a llegar a lo más profundo de Bolívar, por tierra, por aire y ahora por agua. Gracias de verdad, nuestra Armada de Colombia.